Para nosotros Enomac es una feria que tenemos que apuntar en nuestra agenda, lo tenemos apuntado en nuestra agenda, porque nos permite, bueno desde el principio hemos estado desde el primer día, desde el primer año en Enomac, y nos permite reencontrarnos con amistades y hacer nuevas amistades y siempre alrededor del vino, que es lo que más nos gusta. Nosotros este año la novedad ha sido, yo creo que principalmente el stand, hemos apostado por innovar con el espacio entero para que todo aquel que nos quisiera visitar tuviera un espacio participativo y explorador. Como nuestro claim este año ha sido Crea con los cinco sentidos, creemos que los vinos se hacen con los cinco sentidos y con nuestras cinco áreas lo que hemos hecho es representar esos sentidos y que se explore a través de esos sentidos todas las áreas que hay en AZ3OENO. Las expectativas de este año las teníamos claras, después de cuatro años que no nos hemos visto, estamos deseando de volver a vernos, de reencontrarnos con amistades, de hacer nuevas amistades y disfrutar del vino, de lo que tenemos y de lo que creamos juntos, porque al final creamos entre todos este sector, este mundo. Esta feria al final, AZ3, es verdad que lleva más de 25 años, va creciendo, cada vez nos incorporamos nueva gente y es un punto de encuentro que nos permite crear amistades, conocer a nueva gente, conocer a nuevos clientes y seguir creciendo, tanto en OMAC como AZ3OENO. Bueno, la situación actual en el sector ahora mismo, después de la situación que hemos tenido hace tres años, el COVID, es un momento de recuperar ese movimiento, la mala situación que tuvimos. Bueno, pues este año como novedad, nosotros lo que hemos hecho es no traer la maquinaria en sí, lo que hemos hecho es apostar por la sostenibilidad, reducir la huella de carbono y en vez de traer maquinaria que implica mucha contaminación, hemos traído maquetas para que el cliente cuando venga pueda seleccionar lo que quiere exactamente, variando las diferentes posibilidades. AZ3OENO es una empresa en la cual no busca solo poner parches a los problemas que tiene la bodega, sino trabajar desde la raíz. Nosotros trabajamos de una manera transversal, es decir, aportando desde el viñedo hasta la copa.